Bien, estamos justamente ahora, acabamos de tener la última reunión con todos los profesores de la escuela normal, ultimando detalles, viendo dónde se van a ubicar los alumnos, quiénes son encargados de la cantina, quiénes van a estar en la entrada, los profes que van a estar encargados de sonidos, de la parte de recibir a las autoridades. La verdad es que es mucho trabajo y aparte también practicando con las alumnas, ¿no es cierto?, para que salga una linda fiesta el día sábado. ¿Pudieron realizar ya una práctica general de lo que va a ser el evento? Sí, sí, cada profesor se encargó en distintos turnos, en venir, la verdad que muy contentos acá con el director de deporte que nos cedió el espacio, siempre cuidando, ¿no es cierto?, porque esto es tan nuevo, tan limpio y queremos que siempre se mantenga así. Y bueno, con distintas notas que hemos mandado, nos han autorizado practicar en distintos horarios cada escuela y la verdad que sale muy, muy lindo. ¿A qué hora van a comenzar con este evento? Bueno, el día sábado a partir de las 19 horas se va a comenzar con un preliminar de fútbol, el Club Unión contra el Club Gimnasia de categorías infantiles y los esquemas comenzarían a partir de las 8, pero desde ya invitamos a toda la comunidad de Monte Carlo que a las 19 horas estén presentes para ver nuestro evento. ¿Son muchas las escuelas que van a estar participando? Sí, estarían presentes más o menos la escuela normal, que es la anfitriona, el Instituto Carlos Culmey, la EPET, la escuela 773, la escuela especial, la escuela 254, la escuela adventista, después estaría el colegio Madre Teresa Mitchell, también unos profesores que realizarán danzas después de taekwondo. ¿Hay que abonar algún tipo de entrada para poder venir a observar el evento? Sí, el costo va. Es una forma voluntaria, así de 5 pesos, que puede ser si vienen mamá y papá que paguen 5 pesos uno de los dos. Los niños no pagan, los alumnos no pagan, así que es de una manera voluntaria, habrá cantina, así que por ahí es más importante que consuman y gasten en la cantina, así que la entrada es algo que si quiero a voluntad nomás. Y también habrá servicio que se pagará cada uno su pasaje, pero de colectivo, que siempre paran en la avenida y el colectivo hoy por hoy, gracias a la empresa, dará un recorrido por el parque, hasta el parque y de ahí quedará más cerca para el polideportivo. Empezarán a partir de las 17, 17 y 30 su recorrido y después pararán un rato y después a la hora de finalizar la fiesta volverán otra vez con su recorrido. ¡Gracias!